Hola, ¿qué tal? Nuevamente mis amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Mercedes. Bueno, como ustedes saben, el equipo Mercedes se ha coronado por segunda vez consecutiva campeón de constructores de la Fórmula 1 en este año 2015. Incluso aquí aparece una foto donde se ve a todos los integrantes del equipo Mercedes, junto con los dos pilotos, Louis Hamilton y Nico Rosberg, celebrando su segundo título de constructores. Este es el segundo título de constructores consecutivo que consigue Mercedes. Y bueno, yo ya les dije que consiguió otros títulos, pero de piloto, junto con el argentino Juan Manuel Fangio. Y felicito mucho al equipo Mercedes por este éxito. Qué bueno que hayan logrado una victoria en el campeonato de constructores y espero que logren en el campeonato de pilotos. Quizás seguramente para el siguiente gran premio, que es el de Estados Unidos en Austin, en Texas. Y además todos sabemos, por otra parte, todos sabemos que en segundo lugar, en el segundo lugar del campeonato de pilotos ha quedado el piloto de Ferrari, el piloto debutando en Ferrari, el alemán Sebastián Fettel. Y bueno, pero muchas felicidades para Mercedes por este logro. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.